donde bueno, es un tiempo estival para los chicos de la escuela, de la catequesis y bueno, y para algunos que también por ahí se toman unos días de descanso y en este contexto del micro parroquial no solo compartimos la reflexión del Evangelio del Domingo sino también poder recordarles a ustedes los horarios precisamente de este fin de semana que volvimos ya un poco a la normalidad en el contexto que seguimos en la Capilla San José Obrero por los arreglos de la parroquia que va a llevar su tiempo determinado bueno, un poco los horarios el día sábado por la tarde tenemos la misa en San Carlos Norte a las 18 horas aquí en San José Obrero a las 19 y 30 horas y el día domingo las dos misas, 10 y media de la mañana y 19 y 30 también en San José Obrero recordar que bueno, durante la semana cuando hay misa y que lo anunciamos es en la Capilla justamente del Colegio Corazón de Jesús por más que esta semana es vacaciones, la semana que viene también la misa la celebramos igual en la Capilla del Colegio todos estos horarios, como recién decía, son en la Capilla San José Obrero y esto es por un tiempo hasta que se terminen las obras acá en la parroquia claro, hasta que se termine todo el tema de las obras de lo que es ahora, bueno, el lijar todas las placas de durlos que se han colocado bueno, una vez que se finalice con todo ese trabajo y después la limpieza que hay que hacer a fondo retomaremos justamente las celebraciones y los sacramentos aquí en la parroquia no hay una fecha estipulada, pero bueno, va a ir unas semanas más seguramente esto va a seguir desarrollándose hasta que se culmine Padre, hablábamos también de la reflexión de estos días ¿le parece si la hacemos ahora? bien, bueno, el Evangelio del próximo domingo un Evangelio muy breve, pero también muy rico y muy importante para nuestro crecimiento en la vida cristiana en la vida de fe el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, del versículo 38 y siguiente mientras iban caminando Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra Marta que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa dijo Jesús, Señor, no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo, dile que me ayude pero el Señor le respondió Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y sin embargo una sola es necesaria María eligió la mejor parte que no le será quitada bueno, este acontecimiento del encuentro de Jesús con Marta y María las hermanas nos viene bien a nosotros porque todos tenemos algo de Marta y todos tenemos algo de María en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe a veces el activismo, el hacer cosas y a veces el no frenar o, por ahí sí, darnos puerta, detenernos y bueno, dedicar ese tiempo a la vida espiritual a la vida de la ciudad, a la vida de fe siempre hay que buscar un equilibrio necesario en nuestra vida y creo que eso es un desafío no es imposible pero que lo podemos llevar adelante podríamos preguntarnos un poco como reflexión a la luz de este Evangelio si estamos experimentando el gusto de detenernos ante las personas de valorar inmensamente a cada ser humano que nos encontremos Jesús, bueno, valoró el encontrarse con Marta y María se detuvo frente a estas dos hermanas por eso, ojalá podamos seguir creciendo en el camino de nuestra vida cristiana en nuestra vida de fe finalizo con una pequeña oración mira Señor, nuestra mente acelerada nuestro corazón distraído ayúdanos para que podamos estar más atentos a Ti y a los hermanos no dejes que nos arrastremos a través de las actividades desbordadas o que nos entretenga haciendo cosas sin detenernos a mirar a las personas a escucharlas a estar con ellas que son más importantes que las obras y también nuestra vida de oración la bendición para todos ustedes y que tengan un bendecido fin de semana